Música Soy parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra y soy parte de la cooperativa de los gurises del barro y estamos acá en el espacio de los gurises del barro en donde producimos verduras sin agroquímicos totalmente agroecológicas Música De ahí es que nació este proyecto para darle valor agregado al excedente de la materia prima de estos espacios y la idea es producirlos de forma segura y generar una economía independiente para las mujeres Música 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 Música